¿Lo entendés a Guillermo que te haya dejado afuera de las dos finales con River? No. No lo entendés. No. Porque recién fuiste muy autocrítico con vos, diciendo que yo estaba en un momento, en ese 2018, una final como esa que vos no juegues era rara. Porque si vos le preguntabas al hincha de River, siempre me tuvo miedo. Vos decís, bueno, te ve, porque, a ver, yo le hago el gol de la semifinal a River, que le hago la gallinita, que tengo un prontuario con River que, vos decís, viste que veías, no sé, veías a Palermo con River y era... Sí, me respeto. Pasa, pasa. ¿Y Guillermo no lo sabía eso? No sé, le tenía que preguntar a él. Pará, y entraste y era Masturigo, ¿eh? Sí, sí, con Maidana. Claro, el gol que el Maidana me da un patadón, y que yo se la doy al Pipa, que le ataja a Armani. La revancha vos ya veías que no ibas a jugar. No, yo creí que iba a jugar. Creíste que ibas a jugar. Yo creí que iba a jugar. ¿Y nunca lo hablaste con Guillermo esto después? No, no. No. ¿Pero te cicatrizan esas cosas? ¿Pero te cicatrizan esas cosas?